Bueno, iremos al fútbol en unos instantes, pero ahora vamos rápidamente al domicilio de nuestro amigo Adrián Goberna Pereiro, que es un chico de 25 años, de porriño, que ya con 25 años, todo lo que tiene detrás de sí. Estamos hablando de un mecánico por excelencia, ha estado acompañando al campeonísimo, el devenidor Miguel Fuster, en los campeonatos de España de rally de asfalto y de tierra, pero él ha visitado Portugal, Italia, Polonia, Finlandia y también Cataluña, en ese campeonato del mundo de rallies. Y ahora lo tenemos en directo para que nos cuente un poquito más cómo está viviendo esta experiencia, porque bueno, es corta la edad que tiene, pero debe tener unas manos de ángel o algo tiene que hacer para que lo hayan llamado y un porriñez con 25 años llevando el nombre de porriño allá donde vaya. Buenas tardes, Adrián. Hola, buenas tardes. Bueno, quitamos la música y ponemos el intro nuestro. Escúchalo, ¿eh? La información del deporte del motor en Balón Vivo, a continuación. Bueno, pues ahora música de fondo para saber que aquí también tenemos este espacio dedicado al motor, nuestro compañero Nocho Porta, luego nos va a dar información de la Fórmula 1 en Varey a las 5 de la tarde, luego estaremos en Argentina con esa información del mundo del motor en las dos ruedas, con Marc Márquez en Polipusation. Pero ahora hablamos con Adrián, que me imagino, Adrián, que bueno, ahora estás de relax a esta hora de la tarde. Me imagino que habrás trabajado durante toda la semana, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Tengo mucho trabajo y ahora toca descargar este fin de semana. Bueno, me decías antes a Microcerrado que aún no sabes para quién vas a trabajar durante los próximos días para el Campeonato del Mundo, que ya está a la vuelta de la esquina y que tenemos aquí una cita en mayo en Portugal. Un americano, ¿no? Sí, en principio no, tenemos pilotos sudamericanos siempre, pero este año aún de momento yo no lo sé quién va a ser el piloto, pero sí, en principio estaremos en Portugal para hacer la primera carrera ya del Campeonato del Mundo. Sí, porque bueno, normalmente la de Cataluña ya queda para el final, ¿no? Qué pena, ¿no? Que cuando lleguen a Cataluña los pilotos ya casi sean, ¿no? Casi algunos ya casi no se juegue nada, ¿no? Sí, eso es verdad, pero bueno, para el mismo nosotros estamos en la One Rally Car 2, que son coches, la categoría inferior de la One Rally Car, y hacemos todas las carreras de Europa, o casi todas, bueno. Ya, ya, sí, había hablado yo un poquito de esos campeonatos que haces. Portugal, Italia, Polonia, Finlandia y Cataluña. Bueno, Portugal la tienes aquí al lado, ahí vendrán un montón de gallegos, españoles, porque queda cerca, ¿no? Tenemos ahí en Ponte de Lima, Vila do Mouro y también tenemos en Matosiños, ahí en la entrada del aeropuerto portugués. Me imagino que ahí están todos tus amigos de Porriño y Limitrofes. Sí, gracias a ellas, cuando voy a esas carreras, sobre todo por el mundial, a Portugal siempre me encuentro gente conocida, y también cuando hago una prueba regional, ahí en Galicia, pues siempre me da gusto ir otra vez a mi tierra. Además estás en casa, claro, cerca, ¿no? Me imagino que ya duermes aquí en Porriño, ¿no? Porque estarás ya de casa en casa, hotel en hotel, harto, ¿no? Sí, la verdad que sí, cada vez que voy a ir a mi casa, pues, me van a perder a mi familia. Bueno, ¿cómo ha sido tu llegada a RMC Motorsport? Que tenéis la base en Villablino, en León, ahí, esas minas, que, bueno, algunas de las cuales ya están cerradas, por cierto. ¿Cómo llegas tú a RMC? A ver. Pues, nada, yo desde muy pequeño, mi padre siempre tuvo un taller, y, nada, siempre vinculado con el mundo de las carreras, y, bueno, empecé a trabajar ahí con un equipo de lugo, que el coche lo preparaba mi jefe, y, bueno, gracias a ellos, pues, le hablaron de mí, y les gusté cómo trabajaba, bueno, me contrataron ya hace, voy a hacer ahora tres años, en julio, y, bueno, aquí sigo. ¿Con 22 añitos ya? No, 25. Sí, pero con 22, quiero decir, con tres años ya. Sí, sí. ¿Has pasado por formación profesional? ¿Has estado estudiando mecánica? ¿O es que ya has surgido de tema familiar ya por tu padre? Es el tema familiar, y, bueno, también mi hermano siempre estuvo vinculado a las carreras como copiloto, y piloto, pues, siempre, sabes, siempre ya desde pequeño, medio de los hierros, como suele decir. Bueno, ¿y cómo es el trato con los pilotos? Porque todos tenemos de puertas para afuera del coche, no es fácil llegar a los pilotos a veces, ¿no? Tienen otra forma de tratar a veces a los fans, y no me imagino que será lo mismo con los mecánicos, ¿no? No, bueno, tienes de todo tipo, pero la verdad que en general siempre son bastante fáciles de trabajar con ellos, y siempre vas con gente buena, y a veces quedan con buenos amigos también. Aparte de trabajar con ellos. Bueno, ¿cómo es el de Benidorm? Bueno, yo lo conozco por la familia, de haber trabajado muchos años en Benidorm, y, bueno, aún he estado con él la pasada temporal ahí en Condomar, tomando un café. Miguel Fuster, que, bueno, está últimamente como una exalación en los coches, ¿eh? Se lo lleva todo. Sí, el año pasado, la verdad, que hizo una gran temporada, bueno, hicimos todos el equipo ya, y es una persona, la verdad, excelente para trabajar y como persona. Lo que pasa es que aquí el tema monetario también hace mucho, ¿no? Mira cómo está el Rías Baixas, ya que ya no se corre en el calendario. Es una pena, la verdad. A mí nada más, bueno, si no apoyan al rally, pues, bueno, es complicado hacer las cosas. Para tener un coche listo, ¿qué es más difícil? ¿Para un rally de tierra, por ejemplo, el de Portugal, que vamos a hacer el Campeonato del Mundo, que me encanta, por cierto, o el de asfalto? ¿Dónde repercute más la mecánica en los coches? En la tierra. Sobre todo el rally de Portugal, que es un rally súper duro, para las mecánicas. Sí, ¿no? Hay que cambiar. Una vez terminado ya llega a bosses. Tiene mucho trabajo, ¿no? Sí, sí. Aparte de los pilotos, cuando pasamos el gol de Rally Car, después está la carretera toda destrozada. ¿Cuántos años llevas, además de mecánico, llegándote a esa rally de Portugal? Porque ya había un montón de años ya que no se realizaba, ¿no? Por aquel fatídico accidente. Bueno, se hacían abajo, en el Algarve. Sí. Pero digo aquí, más cerca de Galicia, y cerca de esta zona. Sí, este es el segundo año ya que se hace aquí. Y este año, la verdad que el año pasado fue un éxito, ¿no? De gente. Los gallegos tenemos mucha feitía, Manas Carré. Sí, hombre, sí. Y yo, además, acuerdo yo ese rally de haberlo ganado con Subaro, Carlos Sain, que se quedara sin frenos. Por eso ganara con el Subaro cuando estaba, bueno, estaba en su mejor momento, ¿eh? Sí, bueno, yo ya era muy pequeño ya de esa época. Sí, cuando empezaba Armin Schwarz también, con aquellos focos, ¿no?, que deslumbraba todo el público en la madrugada cuando salía de Vila de Mouro. Sí, claro. Yo me acuerdo del último año, siquiera, del 2002, que lloviera la hostia. 2001, 2002, no me acuerdo bien ahora. Pero sí, de ser muy pequeño, distraigo ya viéndolo. Bueno, ¿y con la familia qué? ¿Poco trato? Bueno, ahí va, sí, cada vez que puedo voy a verlos. Tengo un fin de semana a pasar con ellos, a la Semana Santa. Pero bueno, es mi trabajo y tengo que estar por ahí adelante. ¿Y estás solo en Villablín ahora mismo? ¿O tienes la novia o algún familiar contigo? No, vivo con dos compañeros míos de trabajo, pero... ¿Son españoles? No, uno es húngaro y otro es gallego, de barco, baldebar. ¿Y con el húngaro cómo te llevas? Porque en Porriño tenemos una jugadora chica que también es húngara, ¿eh? No, súper bien, súper bien. Gracias a Dios. Pues dile que tienes una jugadora de la Liga Nacional que es húngara. Cuando estés con él, dile, mira, hay una chica en mi pueblo jugando que es húngara, que se llama Xica. Pues se lo diré. Se lo diré, se lo diré. Bueno, y como no tienes tiempo, la Fórmula 1, que como te apetece verla de vez en cuando, ¿cómo ves el tema de los pilotos españoles? La verdad es que no me cuadra mucho a veces de verlas, porque siempre fuera. Pero bueno, la verdad es que es una pena lo de Alonso. Aún ayer estuve viendo el museo, visitándolo. La verdad es que tiene la estudia. ¿Estuviste ayer visitando el museo de Alonso? Sí, me queda aquí una hora de casa. Sí, sí, cerquita, claro, cerquita. Y en León vas por Campo Amor, ¿no? Fuiste por la autopista. Sí, por aquí, la autopista que hay aquí abierto. Sí. ¿Y qué? Sí, la verdad. ¿Y había gente? Sí, espectacular el museo, la verdad. Vale la pena ir a verlo. Oye, por lo menos el chaval quiere correr, a pesar de las advertencias de los médicos, la costilla rota y hasta última hora quería correr como fuera, pero ahí encajonados como van en el foro. Todo el mundo es otro mundo aparte, ¿no? Sí, la verdad es que es una pasada de los coches. Es diferente a los rallies. Bueno, además yo te decía que había entrevistado hace tres años al mecánico vuestro, el jefe de mecánicos, el señor ese, que estuvo en la Fórmula 1. Estuviera con el francés, me acuerdo yo que me habló de él. Luego dejó la Fórmula 1 y bueno, pues se metió en el equipo del campeonato de rallies. Sí, sí, él la hizo la Fórmula 1 y después es largo los rallies, pero la verdad que yo con él cuadré poco, no tengo muchas referencias. Pues era muy majo, era muy majo el señor. Bueno, pues Adrián, nada, te vamos a dejar para que tengas la tarde libre y me imagino que ya preparándose las maletas para un nuevo campeonato y ya dejando ya los coches listos para tus compañeros, que son los pilotos. Sí, sí. Pues ahí está. El Porriño es Adrián Goberna Pereiro, 25 años desde hace tres, para que sepan en Porriño si no se están sintonizando y escuchando a algún familiar. Bueno, yo hice una promo con el camión, con la megafonía, anunciando el balón vivo y todo el deporte del fin de semana y ahí salí en nombre de Adrián. Ayer cuando pasé por delante de tu casa, en la red de Porriño, Atui, quedaba más de uno y perpléjico. Adrián, será el nuestro, será el nuestro. Pues sí, para que supieran que era el de ellos. Pues te dejamos, que tenemos una tarde de deporte y de fútbol aquí en Balón Vivo, aquí desde los estudios desde Vigo. Venga. Hasta luego. Un saludo cordial. Gracias.